No hemos encontrado ningún tipo de daño cerebral en la tomografía de su hijo. Nunca significa que está fuera de peligro. Ay, gracias a Dios. ¿Ya me puedo ir, doctor? No. Lo mejor es que permanezca uno o dos días en el hospital. Ese tipo de golpes a veces trae secuelas, por lo que se recomienda reposo absoluto. Lo más aconsejable es mantenerlo en observación. Pero yo ya me siento mejor. ¿Ya escuchaste al doctor, Patrick? A descansar. Hágale caso a su novia y descanse. No, no soy su novia, soy su amiga. Perdón, con permiso. Gracias por estar a mi lado en un momento así. No tienes nada que agradecer. Es lo menos que puedo hacer por un buen amigo. Lo último que recuerdo es que Joel... No me menciones a ese tipo. Por su culpa que si pierdes la vida. Mamá, tampoco exageres. Bueno, una buena temporada en la cárcel le enseñará con quién no se debe meter. ¿En la cárcel? Lo siento, Fernanda, pero tu esposo va a tener que pagar por el daño que le hizo a mi hijo. Pero, señora Frida, yo sé que lo que hizo Joel estuvo muy mal, pero ¿de ahí a meterlo preso? Joel ya está preso. ¿Qué? ¡Ay, inocente! Señorita, por favor, con la habitación del joven Patrick. ¿Cómo no? Señora Charo, Tere, ha ocurrido una desgracia. Joel está preso. Por eso estamos aquí, Fernanda. Fernanda, ¿tú qué haces acá? ¿Por qué no estás con tu marido? Porque me acabo de enterar, Tere. ¿Ustedes lo han visto? Por supuesto que sí, la mamá de Patrick le ha interpuesto una demanda y están pidiendo 10 años de prisión para mi hijo. ¿10 años? Tienes que hablar con esa mujer, eres la única que puedes hacerla recapacitar, Fernanda. Está bien. Yo no estoy dispuesta a concederle ningún favor al hombre que trató de matar a mi hijo. Mi hijo no quiso matar a su hijo. ¿Cómo lo sabe? ¿Estuvo ahí? Señora Frida, Joel puede tener todos los defectos que usted quiera, pero no es un asesino. Eso lo va a determinar la justicia. ¿Cómo se encuentra su hijo? Bien, gracias a Dios solo tuvo un fuerte golpe en la cabeza. Bueno, eso quiere decir que en un día o dos usted lo tendrá de regreso consigo en su casa. En cambio yo, señora, estoy a punto de perder a mi hijo. Si usted no retira esa demanda, él va a pasar 10 años en la cárcel y no se merece una cosa así. Su hijo estuvo a punto de matar a mi hijo. Y eso es algo que yo no voy a pasar por alto. Señora Frida, yo he estado acompañándola todo este tiempo y sé por lo que ha estado pasando. Pero gracias a Dios todo fue un susto. Patrick va a estar bien. Joel se equivocó. Yo sé que lo que hizo estuvo mal, pero no justifica que pase 10 años de su vida en la cárcel. Señora Frida, le suplico... Mira, Fernanda, vamos a separar el tema personal de laboral. Tú como profesional te manejas muy bien. Pero en cuanto a lo personal, tu vida es un desastre por culpa de ese tipo con el que estás casada. Y ahora, si me disculpan, voy a ver cómo está mi hijo. ¡Un momento! ¡Todavía no he hablado yo! ¿Qué se ha creído? ¿Cómo me va a tratar así? Yo soy una mujer embarazada. ¡Ah, no! La voy a poner en su lugar y en este momento... No, 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 no. Tere, Tere, Tere. Vas a empeorar las cosas. La señora Frida está muy molesta. No creo que hoy consigamos nada. Sí, mientras tanto yo que... Tengo que resignarme a ver a mi hijo a la cárcel. ¿Qué? Joel. Joel, apenas me enteré que estabas en la cárcel y vine a verte. Sí, 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 claro, claro. ¿Y cómo está tu amiguito? Bueno, gracias a Dios, no tiene más que un golpe en la cabeza. Ah, qué hermoso. O sea, el muchachito tiene solamente un chinchoncito en la cabeza y uno acá metido en el calabozo. No, claro, y encima la frígida me quiere meter diez años. No es así, pero es así. Sí, tu mamá ya me contó todo, Joel. ¿Ya ves lo que ocasionas por hacerte el machito? ¡Eh, cállate, tío! No me vas a hablar, ¿eh? Joel, ¿qué vamos a hacer? No sé, habla con ella, esa vieja tu amiga. Dile, dile que me saque, ya. No quiere, no quiere. Claro, ¿cómo va a querer? Si te quiere para su hijo también. Joel, no empiece. Pero es la verdad, la verdad. ¿Cómo me va a comer diez años? Me empata, me empata, por mi madre. ¿Qué me saque? Ya sé quién nos puede ayudar. Tranquilo, ya sé quién nos puede ayudar. Sí, pero no sé. Es más bravo. Es más bravo de la policía. ¿Aló, aló, Peter? ¿Tú crees que la Pixirix mueva a sus influencias con la frígida esa? No sé, Joel, pero la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? ¡Dios! Ahí está. ¿Aló, Peter? ¿Qué? ¿Cómo? No, pero... Tiene que ver lo que se puede hacer. Pensa, pensa, pensa. ¿Qué hiciste todo? Pues... ¡Aló, Pixirix! ¡Pixirix! Dile a la frígida esa. Ahí está, mira, mira. Sí, acá la vida está dura, oye. Mira, dile, dile. Dile que me suelte o si no la vas a dejar sin chiquitín go de por vida, pe. Ahí sí te atraca en una. ¡Pixirix! ¡Pixirix! Hasta que me cortó. ¿Cómo no te va a cortar después de la barbaridad que le acabas de decir? Tú no escarmientas, ¿no? Yo no quiero que pueda defenderme. ¡Soy, no sé! Así que tú eres la secretaria de Nicolás. ¿Y cómo así pasaste de ser la caperuza de los sándwiches a secretaria de una gerencia? El señor Nicolás me dio la oportunidad. Ah, ¿y por qué te dio la oportunidad específicamente a ti? Porque una vez yo le ayudé con sus cosas acá en la oficina. ¿Y su secretaria? Se llevan muy mal. ¿Y ustedes sí se llevan bien? Sí. En lo profesional se entiende. No lo entendería de otra forma. ¿Dónde estudiaste? En el Secretary Happy Institute. ¿Dónde? En el Secretary Happy Institute. ¿Nunca escuché hablar de ese lugar? Ah, está en Colmena con Wilson. Es bilingüe. Y te dan título de la nación, todo. Igual nunca escuché hablar de eso. Si quiere me puedo hacer una prueba. Puedo redactar una carta. Taquigrafía. Bueno, ese era un curso opcional, ¿no? Dijiste que era bilingüe. Español e inglés. A ver si... ¿Podrías traducir este artículo al inglés? Sí, claro que sí. ¿Para cuándo lo quiere? Ahora mismo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!